Y no volvió Juanita Volvió Juanita y dijo que no volvía Volvió con una maleta cargada de lejanías Volvió Juanita con su pollera pintada De pájaros y colores, de amores y de canciones Qué bonita se ve llegando del aeropuerto Regresando otra vez a su gente y a su pueblo Ay Juan y Manuela, tu linda piel de canela Cuando bailan a la rumba en noches de luna llena Y su cuerpo de palmeras, sabor de copa y canela Alegría y aguardiente resbalaban por las caderas Bienvenido